¿Qué plantas deberíamos haber visto y cuáles hemos visto y cuáles no? De las plantas de matorral, importantes, que deberíamos de haber visto, pues pistacia lentiscus, ¿os acordáis de pistacia lentiscus, que las hojas terminaban en dos foliolos? Esa sí que la hemos visto. Cuercus coccífera, que nos ha indicado... ¿Quién nos ha indicado lo del cuercus coccífera? Muy bien. ¿La hemos visto todos? Ese es un elemento principal en los matorrales mediterráneos. Pistacia lentiscus y cuercus coccífera son elementos principales en este tipo de matorrales. Rhamnus alaternus, que también es un elemento principal. ¿Os acordáis de Rhamnus alaternus? Rhamnus oleoides, en este caso, porque es un matorral samófilo. ¿Cómo era Rhamnus oleoides? ¿Pinchaba o no pinchaba? No. Pues sí pinchaba. Que terminaba en una espina grande. ¿Dale? Cámeros humilis. ¿Dónde acabamos de ver el cámeros humilis? Ahí, el palmito. ¿Dale? Pero no cosas, esos árboles tan grandes. O sea, eso lo tenemos que coger. Hombre, el árbol entero no. ¿Pero una rama o qué cogemos? Claro, y la prensa. La hoja. No, la hoja solo nos sirve. ¿Y qué cogemos? Pues una ramita. ¿Del palmito? Ah, no, el palmito no lo pongáis en el herbario. Es poco menos que... Vale, vale, por eso. No, pero las demás sí. Ya, pero me refería. No, el palmito no. A ver, aquí hasta hace cosa de tres décadas, tres, cuatro décadas, había mirtus comunis. El mirto hoy en día ya no hay. Es una planta muy sensible a la actividad humana y en cuanto hay actividad humana el mirto desaparece, se extingue. Bien, filidea angustifolia. ¿Os acordáis? O sea, que parecía un olivo. ¿Os acordáis? Que tenía las florecitas blancas tan bonitas. La hedera hélix no la hemos visto. Aquí hedera hélix sí que hay. Lo que pasa es que llevamos una temporada muy seca y entonces no crece bien. Es milax áspera. La zarzaparrilla, ¿os acordáis? Es pinchosa y enredadera. La rubia peregrina, ¿os acordáis? Sí, sí. Deberíamos haber visto dos elementos más de orla, pero la verdad es que aquí así como hace ya por lo menos doce años, que no he visto en las excursiones del salet. Que son clematis flámula y la lunicera implexa a veces se ve y otras veces. Y el pinus alepensis sí que lo hemos visto. Y uniperus oxycedrus que lo veremos pero cuando volvamos hacia el autobús, ¿vale? Que es un enebro. Y prácticamente todo lo que teníamos que haber visto de matorral lo hemos visto. ¿Lo que hemos visto ahora se parece mucho a lo que hemos visto en las dunas? ¿Se parece? No. ¿Por qué puede estar y no está en las dunas? ¿Qué hay aquí que no hay en las dunas? La teleorgania. Suelo. Muy bien. Eso está porque ha crecido el suelo. El suelo donde están ellas es más profundo, más negro. Os invitaría a que lo miráramos pero teniendo en cuenta que lo utilizan de baño yo no me atrevo a meter la mano ahí. Pero bueno, si excaváramos veríamos que es un suelo oscuro con organismos, no solo plantas. Plantas, gusanitos, bichitos. Y eso es la razón de que ahí esté eso y aquí no. Aquí no hay suelo. ¿Vale? Ahora vamos a las alas.